Tele Antioquia es la elección aquí en Tele Antioquia Noticias, buenas noches, recuerde que ser jurado de votación también tiene una recompensa, el ciudadano podrá disfrutar de un día de descanso compensatorio remunerado que podrá ser efectivo durante los 45 días siguientes a la jornada electoral. Veamos ahora propuestas, planteamientos de nuestros invitados de hoy que son candidatos en el Departamento de Antioquia a Senado y Cámara de Representantes. Alexander Velásquez, candidato al Senado de la República por el partido Cambio Radical con el número 28. Te invito a que votes para que legislemos por la salud, por la educación, por el deporte, por la equidad de género, por el empleo, por la participación ciudadana, por la salud, para que no nos sigan liquidando más EPS, para que tengamos salud mental para todos, por el deporte, para que creemos la liga deportiva universitaria, por la educación, para que tengamos inteligencia financiera en la educación básica en los colegios, por la participación ciudadana, para que modifiquemos la ley 152 del 94 que es la ley del plan de desarrollo. Antioqueños, desde el Congreso de la República defenderé la empresa privada, la iniciativa privada y las instituciones democráticas, en desarrollo del artículo 58 de la Constitución. Trabajaremos políticas públicas como vías terciarias, agua potable, saneamiento básico, calidad del aire, tan importante en las zonas urbanas. Y trabajaremos la revisión de las funciones de las corporaciones autónomas regionales. Para los campesinos, muy importante, trabajar el tema de las vías terciarias para mejorar la calidad de vida, la productividad en el campo. Propondré un plan maestro para la construcción de 800 hospitales públicos nuevos para Colombia. También incluiremos la vacuna del meningococo para los niños pobres de Colombia. Además, es importante que todos los hospitales públicos de primer nivel tengan un psicólogo dentro de la planta de cargos. Además, haremos que las consultas médicas no sean de 20 minutos, sino de una hora. Y trabajaré fuertemente por los bomberos de Colombia, para que se cree el Ministerio de Gestión de Riesgos y Desastres, para que los bomberos en Colombia tengan un subsidio a la oferta y para que hayan muchos recursos, para que los bomberos tengan máquinas, equipos, herramientas para que puedan desempeñar sus funciones misionales. Y si usted es candidato a Senado o Cámara en el Departamento de Antioquia, recuerde que a través de este código QR va a poder conectarse e inscribirse para que pueda presentar sus propuestas a los televidentes de Teleantioquia. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Que tengan una feliz noche.